Hola amigos de Vive Digital TV, el capítulo de hoy lo vamos a dedicar al emprendimiento, tal vez una de las artes más importantes para las nuevas generaciones. Emprender es la capacidad de convertir una idea en realidad, una idea en un negocio, pero también saber qué hacer cuando se fracasa. Fracasar es una posibilidad y sobre todo cuando se está haciendo negocios en materia digital. Por eso quiero invitarlos a que conozcan estas maravillosas ideas, estas maravillosas experiencias, donde muchos han logrado emprender y han logrado posicionarse como grandes empresarios.